¡Epa, ya, ya, mix! ¡Alegría! ¡Ulalá! ¡Olzor! ¡Concuélvete al ritmo de los primos de la lupa! ¡Para Calle Finan! ¡Grancitos! 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 Buscaré mi repugnico, no soporto más tus engaños, quiero agradar con concuerdos, destacó subiendo mi vida. Quiero agradar con los recuerdos, destacó subiendo mi vida. ¡Con favor! ¡Y aquí y allá! ¡La gente linda de José Gales! ¡Choló Mauro! ¡Ese es Cholito Mauro! ¡Choló Mauro! ¡Coló con la Choló Mauro! ¡Bueno Mauro! ¡La gente de José Gales! ¡Claro que sí! ¡Cholito Mauro! ¡A hablar y gozar! ¡Claro, ser, ser! ¡Grancitos! 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 Buscaré refugio en el hígado, no soporto más tus engaños, quiero agradar con concuerdos, destacó subiendo mi vida. ¡Grancitos! 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 de burlas, paradas muy caro, esta brinda su familia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Po, po, 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 ¡Rico, rico, 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 rico! ¿Y dónde están las chicas salteras? ¡Las chicas salteras! ¡Las chicas salteras de José Gálvez! ¡Las chicas salteras! ¡Las chicas salteras! ¡Cholomauro! ¡Solo Mauro! ¡Las chicas salteras de José Gálvez! ¡Las chicas salteras de José Gálvez! ¡Las chicas salteras de José Gálvez! ¡Como baila la gente! ¡Con su prima rebre y la ruta! ¡Vara chicas en el cielo, los sicarios! ¡Las chicas salteras de José Gálvez! Hoy sé, conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mis lamentos. Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido. Quítame ese persiguió, ven quítame ese dolor, enséñame a dar amor, enséñame a dar cariño, enséñame a compartir lo que siente mi corazón. A dar amor, enséñame a dar cariño. Como Tili, tú puedes Tili, goza Tili, a la mierda Tili. Ese Tili, con Cholomoro. Feliz cumpleaños de Leipzig. Estas bullas que dan sed, salud, salud. No se gana pero se goza, buena Cholomoro. Esos pasitos prohibidos. Esos pasitos prohibidos. Yo siento que te amo Y te amo mucho más La distancia ni el tiempo Y sangre ni un temblor Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mi país Salud, salud, salud No bailan, no bailan, no bailan Ahora sí La última con respuesta Cayetina, proteína, proteína Lo más, lo más Qué bonita canción, qué bonita Seguro